Música Compañeros y compañeras, estamos hoy aquí en la puerta de vos, hoy día 11 de mayo, porque hoy se asina a merda de convenio que nos quieren empaquetar para los próximos dos años, hasta 2014. O convenio que se vaya a asinar hoy en Madrid, tanto con misiós como UGT como a patronal de telemarketing, o que pretenden que sigamos con el mismo convenio y con una suba salarial entre 2009 y 1%. Música Santa Precariedad, roga por nos. Santa Nómina Pequena, roga por nos. Santo Convenio Menguante, roga por nos. Santo Estrés Continuo, roga por nos. Música O bote, o bote, milagrista que no bote. O bote, o bote, milagrista que no bote. Os compañeros e compañeras de telemarketing, o único que temos é unha perra de poder adquisitivo de casi 560 euros en todo este tempo. Por todo isto, estamos aquí manifestándonos en contra desta asinatura de convenio, que consideramos completamente injusta, dado que as empresas, o sector de telemarketing, son as únicas empresas que nos estes sanos de crisis han conseguido aumentar os seus propios beneficios. Santa Deslocalización, roga por nos. Santo Desemprego Futuro, roga por nos. Santo Despedimento Barato, roga por nos. Santa Baixa Laboral, roga por nos. Santa Mutua Acosadora, roga por nos. E tamén, sobre todo, irixamos as nosas súplicas, a Santa Empresa dos Beneficios Infinitos e os Salarios Baixos, roga por nos. Líbranos da Santa Campaña de Venta e da Santa Campaña de Recepción. Perdón aos outros sindicatos e líbranos de enfermar. Por todo isto, o que reclamamos nos é sacar nosos convenios estatais e plantar un convenio digno no ámbito garego. Por todo isto, o que queremos é, ter unhas medidas e unhas condicións salariales sustas. A parte, no noso convenio tamén se vai aplicar que os contratos por obra podan facerse hasta 4 anos. E que pensades que van a facer as empresas? Os 4 anos indefinidos? Non. Os 4 anos as xente seguirá a Rúa, sobre todo en esta empresa. Convenio precario, negocio de empresario. Contiga, na Rúa, a Rúa, a Rúa, a Rúa, a Rúa, a Rúa, a Rúa. Contigo, negocio de empresario. 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 Gracias.